¡Lucharán! ¡Ahora, aida y sin límite de tiempo! ¡En una esquina! ¡Morfosis! ¡En la otra esquina! ¡Primo! ¡Morji! ¡El referí para este encuentro! ¡El internacional! ¡El Mosco! ¡Morji! Bueno pues estamos de vuelta con esta tercera emisión de Big Lucha World y estoy de manteles largos porque está al lado de mí nada más y nada menos que Emperador Azteca ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien, muy contento de estar viendo a estos nuevos talentos que está teniendo Big Lucha la verdad yo creo que más allá de los físicos que tienen más allá de a lo mejor un poco delgados pero pueden hacer grandes evoluciones y sorprendernos hoy aquí en Big Lucha World Oye Emperador Azteca, ¿qué te parece este mano a mano entre hermanos Morphosis y Ryu Orochi? La verdad me llena de incertidumbre porque a lo mejor como son hermanos no se van a querer pegar, no se van a querer tocar pero si se quieren faltar al respeto que se acuerden que uno de ellos le robó los doritos cuando eran niños y a ver para que saquen el coraje ya desde eso entonces Claro que sí y ya llegó el narrador estrella de esta noche el señor Manny Alvarado y ya listísimo con estas acciones de este mano a mano entre hermanos Manny Alvarado ¿Cómo están mi queridísimo emperador azteca Poli Carrillo? Un gusto tenerlos aquí, bienvenido emperador hoy se va a vestir de la Black Generation la lucha Es correcto mi tío, tú lo sabes, tú lo sabes Qué rica lucha tenemos entre hermanos, como cuando se pelean por los terrenos de la abuela porque dejó la herencia mi querida Poli Ya saben que se acerca diciembre, vienen las posadas y se están peleando, se están peleando los terrenos de la tía, de la abuela, de la mamá y se están peleando por quien le rompió los juguetes al otro cuando estaban chiquitos Miren, aquí pasa algo muy interesante, Morphosis, mira ya tiene todo el apoyo del público pero Riurochi quiere ganarse ese cariño de la afición y aparte lo hizo bastante bien en su debut en el pasado Big Lucha World Sí, solo que hay que recordar que Big Tau Tau le ganó de una forma impresionante pero la forma en la que le dio guerra al grandote recién debutado en Big Lucha estuvo impresionante entonces creo que esta lucha va a estar de alarido y la verdad aquí está complicada la decisión porque ambos me noten como técnicos, ambos me gustan como técnicos pero aquí uno de los dos tiene que fingir como rudo sí o sí Mira, el que nos puede dar esta observación es Emperador Azteca él ha estado muy pendiente de todos los entrenamientos que hacen constantemente todas las semanas aquí en Big Lucha Emperador, ¿cómo los ves? La verdad son chavos que me han sorprendido cada vez que se suben al ring, se entregan yo creo que lo que hemos tratado de inculcarles a los muchachos en este Big Lucha y a todo el roster es que tienen que esforzarse, que no se les va a regalar nada y hoy en día es la oportunidad que puedan demostrar todo lo que han entrenado durante todos estos meses, de sorprendernos si nos sorprenden a nosotros, imagínate al público, si logran hacerlo, yo creo que van a sacar un gran match Sí, sin duda alguna las acciones están cayendidas, el Mosco lo sabe y es por eso que el contento entre él está impresionante y estos muchachos, como te lo dije, mira, están a llave contra llave, son muy técnicos, son muy bonitos y los están a llave Mira nada más que bonita llave, ¿eh? Oh, mi brother chulo, esas son llaves y luego la sacada Poli, impresionante Impresionante, como diría nuestro buen compañero Sague, que por cierto síganos también en Ringa Tu Madre MX porque ahí tenemos todo el previo de lo que pasa aquí en Big Lucha Así es Poli Carrillo, mientras Río Urochi está dominando a Morphosis con este candado a la cabeza luego lo gira, el movimiento sigue ahí y luego con esa sacada por parte de Río Urochi que está controlando a Morphosis podríamos creer y hasta cierto punto quisiéramos entender que Morphosis es el de la experiencia el que tiene más años, el que tiene más buena una recorrida en este Big Lucha World pero Río Urochi está haciendo lo propio y luego con ese resorteo, ¿a dónde ibas? Está impresionando, la verdad, también queremos invitar a toda la gente que nos está siguiendo en el en vivo que ya saben que es con la participación de ustedes y la notificación de que nos siguen en la página de Big Lucha están llegando sus comentarios y por ahí nos dicen, nos dicen dos de mis favoritos, no sé a quién apoyar la verdad yo creo que sí dice también Gerardo Morales, cuando habrá un evento con el conjunto del Consejo Mundial pasemos al siguiente dice Fabi Sánchez, saludos al emperador, esperamos pronto tenerlo por Chetumal esperemos que sí estar pronto por allá por Chetumal la verdad una playita para broncearme todavía más que yo creo que no es necesario correcto, oigan yo tengo una pregunta porque yo ya vi a los familiares de Morphus y a quién estarán apoyando en esta batalla la cuestión es que si uno de los dos pierde, no sé si va a castigar al que le gane o al que pierda o sea, la cuestión en casa va a estar reñida, ¿quién de los dos va a cenar emperador? yo creo que si yo fuera el papá de estos muchachos y no dan el 100% y no se entregan el 100% yo sí les quitaría hasta los sacaría de mi casa, porque tanto tiempo invertido, tanto apoyo invertido en ellos como para que no hagan las cosas bien yo creo que sí es importante que hoy demuestren de lo que están hechos muy independientemente de que sean hermanos yo creo que tienen que demostrar el talento que tienen y pues lamentablemente hay que pasar por encima de los más allegados pero pues tienen que demostrar lo que tienen al 100% aquí en Big Lucha Morphosis haciendo lo propio y rió Orochi ese déjà vu oye papi, ese tipo de corbata y movimiento entre helicóptero y me vuelas la casa estuvo impresionante pero creo que Morphosis no sabe ni quién lo atropelló ni quién le pasó encima ¿tú sabes quién es el mayor? no, la verdad no sí, es mayor Orochi ah, pues mira, él es el que tiene que mandar, él es el que tiene que poner el orden y de la cara se ven diferentes, yo creo que ahí el mayor era el Morphosis pero pues si te das cuenta la estructura de su físico es prácticamente la misma, es similar pero pues vamos a ver, a ver de qué cuero salen más correas en este match y yo sí le faltaría el respeto a mi hermano mira qué movimiento el de Morphosis llevándose a su hermano Riu Orochi sacándolo entre segundo y tercero y está pidiendo el aplauso amigo, permiso para despegar vale, vale permiso para despegar, 11-11 me viene mira vaya madrazo doctor ah que no se piñó, se quitó y se volvió a quitar y ahí viene Riu Orochi corre entre segunda y tercera, no una espalda uff, ahora sí que madrazo doctor correcto, pero aguas eh aguas con el tobillo, creo que se lo lastimó el muchacho pero yo creo que esa garra y esa ansiedad y esa adrenalina que tienes después de haber volado este, lo está haciendo levantarse y seguir con el match la cara del atómico junior eh, se quedó en shock y yo también compañeros sí, es que justo, justo cuando cae Riu Orochi las colchonetas que tenemos aquí se alcanzan a abrir y es ahí donde le cae el piecito pero si ya está puesto de pie, esto continúa le cae con todo eh, le cae con todo le sacó hasta lo que no, uno, dos la cuentan dos por parte del Mosco que hay que decirlo puntuales eh, del Mosco salen dos Morfosis y Urochi que por cierto, un saludo al Zucaritas que está escuchando nuestra transmisión y dice que por qué no lo invitamos el día de hoy a Big Lucha World que nos cae gordo, nos cae gordo ¿a ti qué tal te cae en su carita? no, la verdad es un referee que en la verdad se ha puesto se ha puesto la camisa de la Black Generation se ha puesto, no, dejó la camisa de la Black Generation sino que la camiseta de la empresa, la camiseta de Big Lucha ha venido hasta acá desde oh mira qué bonito qué bonito Shooting Star ah, el Mosco, ¿qué pasó ahí Mosco eh? ahí se vio la preferencia para Orochi pero yo creo que aprovechó muy bien este Morfosis la lesión que le dio en el vuelo este Orochi así que muy importante hoy muy bonito final hoy Morfosis Morfosis se lleva la victoria y este mano a mano de hermanos termina en victoria por el integrante de la Delta Force Emperador Azteca vaya tiro y Riurochi termina lesionado ahí lo estamos viendo sí, la verdad yo creo que fue algo que aprovechó Morfosis esa parte de la lesión ya como podemos ver ahorita en pantalla le están aflojando las botas porque yo creo que sí tuvo una lesión fuerte ahí en ese espaldazo que tiró con todo y yo creo que eso le sirvió a Morfosis para llevarse la victoria hoy correcto, pues bueno vámonos a un corte comercial esto es Big Lucha World